Se dice que antes de todo, era la nada. Y de la nada, comenzó todo. La singularidad de lo que hoy existe, uno a uno, se puede escribir. El universo nos brinda la inmensidad infinita y en él, la magnificencia inalcanzable. Pero en nuestro mundo... La monotonía nos consume día a día, dejando a su paso un desolador aburrimiento. Por ello, diseñamos un lugar pensado para la raza humana. Donde puedes vivir a pleno una sana y efusiva... Diversión Me llaman el rey supremo Diversión Amor sin condición Música 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 Música